Un nuevo avance del grafeno va a permitir la creación de neuronas artificiales con un gran potencial para la inteligencia artificial y para el tratamiento de enfermedades como el alzheimer el cerebro humano es una maravilla para el procesamiento y almacenamiento de información y esto lo logra con gran eficiencia de energía de hecho una de las principales barreras para la inteligencia artificial es que todavía requiere una cantidad enorme de energía decenas de miles de veces mayor a las de las neuronas biológicas un grupo de científicos franceses piensan cruzando iones en lugar de electrones se puede disminuir la energía requerida por las neuronas artificiales a niveles similares a las que constituyen el cerebro humano aprovechando la alta conductividad del grafeno diseñaron una única capa de moléculas de agua con hendiduras de grafeno extremadamente pequeñas menores a un nanómetro las hendiduras de grafeno son muy parecidas a los canales de iones en el cerebro que son poros en las membranas de las neuronas que abren o cierran el paso de los iones dependiendo de los estímulos recibidos de las neuronas vecinas a la unión de una neurona con otras neuronas u otras células se le conoce como sinapsis a través de la cual se da la propagación de señales por la transmisión de iones los flujos de iones resultan en la emisión de corriente eléctrica que les permiten a las neuronas comunicarse unas con otras cuando se aplica un campo eléctrico los iones empiezan a ensamblarse en estructuras más grandes que pueden ser pares de iones o inclusive largas cadenas creando un tipo de memoria a esto se le llama el efecto un resto en el que las aglomeraciones de iones que tienen algunos de los estímulos que han recibido en el pasado usando modelos matemáticos los investigadores pudieron demostrar cómo las aglomeraciones de iones se producen los mecanismos físicos de emisión de corriente eléctrica de las neuronas y por lo tanto la transmisión de información ahora con la colaboración de la universidad de manchester tratarán de crear redes neuronales que sean capaces de procesar algoritmos simples que sirvan de base para memorias electrónicas en el futuro